Muy buenos días, soy Karol Osegueda y estas son las noticias hasta el momento. Cecilia López, directora del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, reveló que los casos de violencia contra la mujer se agravan al no existir denuncias por parte de las agredidas, pues solo dos de cada diez acuden ante las instancias correspondientes a denunciar. La funcionaria municipal reveló que cada mes la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado reportan alrededor de 166 denuncias por violencia contra mujeres, cifra que se estima es mucho mayor. La dirigente estatal del PRD, Cristina Valderas, declaró desconocer el por qué las legisladoras de su bancada, Rosalinda Rodríguez y Naida Díaz, no han acudido a las sesiones convocadas para tratar el tema del desafuero del legislador Marcos N., acusado presuntamente de un caso de violación. Ante esta situación, emitió un exhorto para que las diputadas trabajen a favor de las mujeres al interior del Congreso y le den prioridad a actos que afectan a la ciudadanía. Gustavo Urquiza, rector de la UAM, detalló que se están haciendo las gestiones para conseguir 290 millones de pesos para el pago de aguinaldo, el cual no está garantizado. Las autoridades educativas confían en que se puedan tener buenas gestiones para poder cumplir financieramente este 2020, puesto que aún se tiene que saldar el déficit que de por sí ya existía en la máxima casa de estudios. El secretario de Salud, Marco Cantú, asistió a la inauguración de la Cuarta Reunión Regional Centro, convocada por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Señaló que a través de estos espacios representan una gran oportunidad para intercambiar experiencias que permitan avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta organizacional para la reducción de riesgos asociados a la atención de la COVID-19. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales Facebook, 24 Morelos Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos YouTube, 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com